La violencia contra las personas LGBTI se ve reforzada por discursos de odio en los medios de comunicación e internet. En general, los crímenes contra las personas LGBTI ocurren en un contexto de deshumanización y discriminación. La CIDH reitera que el derecho a la libertad de expresión debe conjugarse con esfuerzos para combatir la intolerancia, la discriminación, el discurso de odio y la incitación a la violencia. El artículo 13 de la Convención Americana abarca el derecho a expresar su orientación sexual e identidad de género bajo una protección especial por la CIDH, en tanto se relaciona con un elemento integral de la identidad y dignidad personal. El derecho a la libertad de expresión es importante porque garantiza el derecho a la igualdad de las minorías y de las víctimas de discriminación, favorece la deconstrucción de estereotipos, facilita el libre intercambio de ideas y ofrece opiniones y puntos de vista distintos. Los mecanismos preventivos podrían incluir educación para promover la comprensión y combatir los estereotipos negativos y la discriminación contra las personas LGBTI, así como campañas informativas, capacitación de agentes y operadores de justicia con respecto a la prohibición del discurso de odio e incitación a la violencia, recolección y análisis de datos estadísticos sobre libertad de expresión y discurso de odio.